Y si quieres empezar a hacer tus semilleros y no quieres gastar un peso en ello, aquí te traigo esta idea que probablemente te sea muy factible y seguramente tendrás material disponible en casa. Simplemente tomas tu rollo de papel sanitario y vas haciendo cortes. Vamos a hacer cuatro. No tiene que ser medido, simétrico. Aquí vamos a trabajar el día de hoy al tanteómetro. Haces tus cortes y listo. Tienes ya un semillero disponible para que lo llenes del sustrato que tengas en casa y le coloques la semilla de tu elección. Al tener este tipo de semilleros, te vas a ahorrar la parte de lo que es el trasplante porque este material, como evidentemente sabes, es reciclable, se va a degradar, se va a compostar en tu jardinera, en tu huerto, en tus macetas, etc. Donde sea que lo vayas a disponer al final. Entonces, pues nada, aquí vamos a estar haciendo estos semilleros el día de hoy porque pues nos tenemos disponibles y hay que aprovechar el material que tenemos en casa para trabajar y no estar gastando innecesariamente. Además que es una actividad que si tienes niños en casa, perfectamente les va a encantar a esos pequeños huerteros ayudarte y llevarlo a cabo. Y bueno, ya que tengas listos todos tus recipientes, simplemente procedemos a llenarlo con nuestro sustrato. Presionamos ligeramente, solo para efectos de que no le queden burbujas de aire. No tiene que estar compacto porque luego la semilla batalla para germinar. Y listo. Así de fácil y práctico es que puedas tener tus semilleros sin invertir prácticamente nada en el recipiente. Ya tú podrás colocar en ellos pues las semillas que sean de tu preferencia. Con esta práctica realmente pues te ahorras el tema del trasplante que cuando tu plántula ya esté lista para ir a una maceta más grande o al huerto, pues simplemente tomas tu recipiente de cartón y puedes o no abrir la parte de abajo y colocarlo en la maceta que vaya a quedar finalmente tu planta. Y bueno, si te llegan manitas extras de ayuda, pues mucho mejor porque se agiliza el trabajo. Y listo. Pues así nos han quedado ya nuestros semilleros de cartón reciclado, reutilizado, súper prácticos, ya listos para recibir la semilla que se disponga a cultivar. Y pues nada, si tienes este material disponible en casa, pues no te la pienses dos veces y empieza a utilizarlo. Es una actividad que seguro les va a encantar a los niños, si es que hay niños en casa y a los grandes también. Nos encanta y nos divierte estas tareas huarteras. Pues nada, gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Sigan huarteando. Saludos. 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 Gracias por ver el video.